Nos informaron de un puente que accidentalmente se había roto y se cambió por alcantarillas, por tubos, y que abrió una orden ya para desarmarlo porque fue una de las causales de que el agua tardara más en salir. Exactamente, es un canal que limpió hidráulica en su momento y que reemplazó un puente por tubos, y los tubos, bueno, se taponan con más facilidad que si fuera un escorrimiento abierto, así que el personal nuestro está procediendo a sacar los tubos y hacer un puente, digamos, para que el agua pase libremente bajo el mismo. Y también nos decían los muchachos que estuvieron trabajando que los principales problemas eran en los alambrados con estas cosas que se atrancaban, desde árboles hasta cubiertas, nos decían, bueno, ellos nos hablaban de heladera, no de cocina, pero debe ser más o menos lo mismo. Sí, sí, aparte, bueno, aparte de esos elementos, el común que es el plástico, si las bolsas, las botellas, es decir, digamos, toda esta falta de higiene urbana en parte de los vecinos que no son capaces de guardar eso y depositarlo en el lugar para su disposición final, lo arrojan en la vía pública, bueno, tiene que ver con una cuestión de acumulación y que forman verdaderos tapones, y estos tapones luego son muy difíciles de sortear y producen abnegamiento o dificultan el escorrimiento del agua. Así que, digamos, nosotros apelamos a la conciencia de todos los vecinos que las normas de higiene, de urbanidad, de limpieza, que no se debe arrojar nada en el espacio público. A nadie se le ocurriría echar basura, arrojar basura en el living de su casa. Bueno, el espacio público también forma parte de nuestras casas, porque es donde vivimos, donde transitamos, donde trabajamos, donde nos desplazamos y realmente ensuciarlo es una cuestión que tiene que ver con, no solamente falta de modales, sino falta de conciencia, ¿no? Así que, bueno, por supuesto que el municipio tiene gente trabajando, pero yo siempre digo que la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia, ¿no? Así que es una tarea de todos y nos vamos a preparar. Hay que decirlo también, que hay una alerta para el segundo semestre del año, donde se esperan fuertes tormentas y gran cantidad de agua, con este tema de la niña. Así que, bueno, hay que irse preparando desde el Estado y de lo particular para afrontar algún tipo de descontingencias en todos lados. También nos decían que en algunos casos, cuando fueron a ser perfilados de zanjas, de canales en la planta urbana, hubo vecinos que directamente se negaron. ¿Va a haber desde la municipalidad algún tipo de acompañamiento a los trabajadores que muchas veces tuvieron que lidiar ellos con los vecinos? Sí, sí, en principio con multas, con asistencia de la fuerza pública, nos ha pasado y tenemos, en su momento, no se hizo la denuncia por una cuestión de vecindad, pero con nombre y apellido, un barrio se inundó una vez porque alguien taponó con chapa para que no llegara acá, en zona urbana. En zona rural nos ha pasado varias veces. Así que, bueno, digamos, también es bueno que los vecinos tomen conciencia de esto y alerten, convenzan o denuncien, en su caso, para que esta falta de conducta de muchos vecinos sea corregida en forma inmediata, porque, digamos, acá nadie se va a salvar solo, si tenemos una desgracia va a ser para todos, incluso para el que taponan un desagüe. Así que, lo que yo les digo, que el Estado va a ser muy rígido en este aspecto, que esperemos que, queremos que lo mejor es una toma de conciencia, de concientizarse y, bueno, hoy cuando alguien sale de su casa, que mire cómo está la cuneta, que vea el tubo si está obstruido o no, que entienda que los tubos de 40 ya no se pueden poner, que hoy necesitamos de 60 o de 80, el que esté en condiciones económicas que lo cambie, si no tiene para cambiarlo, que venga al municipio, que nosotros podemos dar un tipo de asistencia y que podemos dar asistencia también en la forma de la colocación, en su caso, de la instalación. Así que, es una tarea de todos y que realmente debemos, ante esta posibilidad de que vuelva la niña en el segundo semestre, tomar los recaudos y tomar las medidas necesarias para que no haya problemas por entonces. Como decir también que el municipio, a través de la Dirección de Seguridad y la Dirección, perdón, de Defensa Civil, está preparando un plan maestro para este tipo de contingencia, donde los vamos a reunir con distintos actores de la comunidad, articularlos entre todos y, bueno, si algún día tenemos algo parecido, similar a lo que pasó en La Plata, cosa que no creo por las características de nuestra ciudad, pero bueno, cualquier tipo de contingencia o de desastre, sepamos todos cómo actuar ese día, cuáles son los puntos de referencia, cuáles son los actores que hay que ver, cuáles son los teléfonos que hay que llamar, dónde están las soluciones y los paliativos para la emergencia. Así que eso, estamos trabajando y en algún momento también los vamos a invitar para que participen de estas reuniones.